Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a mostrar lo que empaco para salir de vacaciones. Vamos a salir a México y vamos a estar... Y ya para ver si podemos dormir un ratitito para irnos. Aquí está Dalí, también anda en pijamas. Es mi niña. Y me va a ayudar a empacar, también tengo que empacar la ropa de ella y de mi bebé y todas las cosas que necesitan también ellos. Y ya tengo aquí un altero de ropa que fui a traer. Tengo diferentes clósetes, vamos a decir. Tengo un montón de ropa aquí, tengo abajo, también tengo ropa, en otro cuarto tengo ropa. Entonces fui, busqué, recolecté piezas que pienso que voy a necesitar para poder armar outfits. Es lo que yo hago primero. Pienso más o menos los outfits que voy a estar utilizando. Y depende de a dónde vamos a ir y todo eso. Y mi maquillaje. Ya lo tengo aquí, ahorita se los enseño. Vamos por una semana. Bueno, son como 8 o 9 días. Pero lo malo es que no tengo tanto para empacar. Nada más esta mochilita tengo que llevar. Y una que me voy a cargar aquí atrás, pero es una pequeñita que mi pañalera, ¿saben? Tengo que empacar para, ¿para mí? Este, para outfits de día y de noche. Y para mi maquillaje también. También la tuya. Y también vamos a, se supone, creo que vamos a ir a la playa a unos 2, 3 días. Entonces también para eso tenemos que empacar. Y ustedes saben cómo somos las mujeres que queremos llevarnos hasta el molcajete. Nada más que está pesado. En serio, quiero llevarme, como quisiera yo llevarme outfits bonitos y todo como para tomar unas fotos y así. Pero no sé cómo le voy a hacer. Tengo que llevarme todo de ahí. Voy a tratar de llevar prendas ligeras. Pero, ¿saben qué? A donde vamos está frío. Y aparte los zapatos toman muchísimo espacio. Entonces a ver cómo le hago. Pero lo que yo hago primero es, pienso lo que vamos a hacer. Armo los outfits en mi cabeza, en mi mente. A veces busco inspiración, busco outfits en internet y todo eso. Y recolecto todo. También ya tengo otra bolsita donde ya metí todos mis accesorios. Voy a comenzar a doblar aquí arriba de la cama junto con los zapatos que voy a usar. También vamos a poner el... Y ya luego lo vamos a meter a la mochila. Y ya después vamos a llenar esto con champú y todo lo que tenemos que llevar. Tengo que meter todo aquí, ¿ok? Esta es la mía. Esta es la mía, la de... Para el bebé y Dailin es una más grande. Entonces, si cabe un par de zapatos allá. Pero es que los niños necesitan más ropa, ¿saben? Entonces, vamos a comenzar. Ya estuve acomodando algunos outfits. Más o menos, según yo, ahora como lo principal que voy a necesitar. Ya lo demás es como ropa casual, diría yo. Este sería el que voy a llevar puesto. Entonces, ustedes no cuentan. Y como playeras que pienso usar con esos mismos pantalones. Como mallitas para dormir o para andar a gusto. Un suéter. Como ven, ya tengo aquí todo en la cama como lo más importante que quisiera llevarme. Pero obviamente no va a caber todo. Trato de enrollar cada prenda para que ahorre más espacio. Por alguna razón, cuando enrolla las prendas así, ahorran espacio y caben más. Así que traté de llevar diferente tipo de ropa. Como traté de llevar algunos vestidos. Y como para tomarme fotos o así. Pero también me ahorran espacio ya que son muy delgaditos. Y te sacan de apuros como es un outfit ya completo con unas sandalias. Y estás lista ya. O sea, ¿sabes? Como quería ir prevenida. Llevar ropa más dale que sobre y no que falte. Llevaba una chamarrita de mezclilla que es indispensable, creo yo. Va con todo, hasta con unos jeans, con un pants, con un vestido, con lo que quieras. Una chamarrita de mezclilla se va a ver bien. Ahora, ¿ven que les decía que esta era la bolsa que voy a llevar de maquillaje? Bueno, según yo, esto es lo que empaqué. Llevo mi esponjita. El polvo de Laura Mercier. Laura Mercier. Me gusta mucho. Llevo un delineador a prueba de agua. Un iluminador de Anastasia. Pero yo creo que lo voy a sacar. Voy a sacar esto. Llevo tres correctores. Uno de Kat Von D, uno de NYX y uno de Tarte. Voy a sacar este también. Y uno para las cejas. Una pomada. Un brillo por si necesito brillos. Uno para las cejas. Un mini iluminador. Otro corrector. Este también lo voy a sacar. No, mejor no. Una prebase solamente, la de Cover FX. Una máscara de pestaña. Un polvo para sellar. Una base. Y el fijador. Déjenlo acomodo otra vez. Y acá llevo otra base. Nada más llevo dos bases. Yo creo que está bien, ¿no? Dos bases nada más. Ahorita les enseño lo que llevo acá. Un rizador y la esponjita. Este, no sé si me van a dejar pasar este. Es de 100 mililitros. Llevo varios pares de pestañas. Son como nueve días. Y no sé. Llevo esos dos. Y estos tres son iguales. De iluminador llevo la paleta de Jacky Hernández, la OMG. Llevo una paletita de Anastasia con rubores. Y de sombras llevo esta de Morphe, que es la 3502. Y un bronceador. Acá tengo mis accesorios. ¿Qué pienso llevar? Saben muchachas, viendo el video nuevamente, me dio una risa de que yo a fuerzas quería que cupiera todo en mi mochila. Este, tuve que sacar unos pantalones y ponerlos en otra mochila, en la de los niños. Y mis zapatos, creo que llevé como tres pares de botitas. Esas me las llevé en la mochila de los niños. Al igual que Daniel y sus botas, las llevamos allá en la otra mochila. Pero yo terca que quería que todo entrara en esta mochila. Y obviamente no. Mis accesorios los voy a meter en esta otra mochila, que es lo que voy a llevar. Pero esto sí tiene que ir aquí. Este, voy a llevar el shampoo, acondicionador, un toner chiquito, una crema pequeñita. Mi perfume aquí lo voy a poner. Y también llevo una capa para el cabello, para cuando no me lo quiera mojar. Y una crema y de estos silicones para los zapatos. Y ahí puse unos seguritos también, porque siempre, siempre, siempre se necesita. Tengo estas toallitas desmaquillantes, pero estas las voy a poner en mi bolsa. Y esto tiene que quedar a mero arriba, para cuando lo quieran revisar. No me había fijado que Daniel compró estas, que venden ya. Entonces mejor me voy a llevar estas. Porque la bolsa está más grande. Bueno, ya empaque mis calzoncillos, bras y calcetines en la parte de arriba. Pero aquí yo haciendo fuerza sobrehumana, tratando de que todo entrara. Pero no. Bueno, esto es la mochila de Daniel. También en la parte de arriba de la mochila lleva, o la maleta, lleva sus calcetines y sus choninos y sus pantalones. Los voy intercalando para que entren mejor. Nada más quería mostrarles un poquito. Y bueno, quería mostrarles mi outfit. Ojalá les haya gustado y me acompañen en los vlogs en el otro canal. Para que nos sigan allá. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego.